El amor siempre va sin razón, y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó, aflicción o atracción, lo que nos soñó Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar ¿Por qué no se te mostrará amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor Mira, el tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir Si me ves, cuando soy de ti, este amor está creciendo Por favor, cuando hay que sí, y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura y dame tu ternura El amor siempre va sin razón, y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó, aflicción o atracción, lo que nos soñó Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar ¿Por qué no se te mostrará amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor Mira, el tiempo va deprisa, tal vez te pueda arrepentir Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir Si me ves, cuando soy de ti, este amor está creciendo Por favor, cuando hay que sí, y te entregaré mi corazón Hoy es lo que estoy diciendo, olvida la amargura y dame tu ternura Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar ¿Por qué no se te mostrará amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó Aflicción o atracción, lo que nos soñó Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar ¿Por qué no se te mostrará amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor Todo podría ser mejor Mira, el tiempo va de prisa, tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir Si me ves, cuando soy de ti, este amor está creciendo Por favor, cuando hay que sí, y te entregaré mi corazón Hoy es lo que estoy diciendo, olvida la amargura y dame tu ternura El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó Aflicción o atracción, lo que nos soñó Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar ¿Por qué no se te mostrará amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor Mira, el tiempo va de prisa, tal vez...